Es el momento de lograr un mundo donde la tecnología contribuye a proteger el planeta. Por eso lanzamos el sello Ecosmart de Telefónica. Para ayudar a las empresas a ser más digitales, más eficientes y para reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente. Las nuevas tecnologías y la conectividad son palancas fundamentales para afrontar este reto. Cuando adquieras un producto o servicio, fíjate en su impacto en el planeta. Porque con la digitalización, las empresas podemos hacer mucho para frenar el cambio climático. Servicios Ecosmart. Cuidemos el lugar donde todo es posible.